Por lo que todo me recuerda a ti La electrozón y tropicumbia De los galantes ¡Yo! A veces me pregunto Si vale la pena nuestro amor Si estar contigo es un castigo Una bendición de Dios A veces me pregunto Si sería mejor la soledad Y estar atado a un sentimiento Que no deja olvidar Si estar contigo es un castigo Yo lo tengo que aceptar Quiero olvidarte Y lo que en mi mente siempre estás Y es que todo me recuerda a ti Cuando no estoy contigo Me siento morir No habrá tiempo ni distancia Que me aleje así de ti Y es que todo me recuerda a ti Tú eres la razón que alumbra mi existir No puedo consolarme Cuando no estás junto a mí Báilame 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 Power Power A veces me pregunto Si vale la pena nuestro amor Si estar contigo es un castigo Una bendición de Dios A veces me pregunto Si sería mejor la soledad Báilame Y estar atado a un sentimiento Mi distancia Que me aleje así de ti Y es que todo me recuerda a ti Tú eres la razón que alumbra mi existir No puedo consolarme Cuando no estás junto a mí 變 a rancho Si te Reverend B 얘weights Cotlarme Mi distancia Tú eres la outline Tú eres la alguna Cumplina Tu eres lagra enforce Cumbra Lo que no estás Lo que keque Tú eres carota Y desene Con Tú eres Tú eres Amé Forma Gracias por ver el video.